¿Qué es la Moneda Complementaria? La idea es ampliar esa visibilización a territorios más allá del propio territorio catalán, pero hoy tenemos este encuentro de monedas catalanas. Hace ahora un año, cuando el observatorio era solo un proyecto muy lejano, en octubre nos encontramos todos en Manresa, en una jornada en la cual se debatieron diferentes temas, hubo alguna ponencia magistral y que fue muy interesante. Y hoy, un año después, como prometimos, porque nos interesa cumplir las promesas que hacemos, tenemos este segundo encuentro. Vamos a compartir experiencias, hemos envallado unas líneas básicas de comentarios a hacer. Y ahora la idea es un poco debatir entre nosotros para ver cómo podemos hacer para mejorar esta red de monedas. Si hay una cosa de la que podemos estar orgullosos es de que este año hay más monedas presentes que el año pasado y creo que eso es importante. Es decir, es realmente importante que el tejido de monedas en Cataluña vaya creciendo, que vaya creciendo en todas partes, y nosotros poder poner el foco sobre ellas, acompañarlas, darles todo el apoyo, los materiales, ponerlas en conexión. Para eso están estas jornadas, para que las diferentes monedas que ya se conocen se sigan trabajando conjuntamente y mejoren el intercambio, el know-how sobre cómo van funcionando cada día. Tenemos hoy la novedad de una moneda que precisamente acaba de aparecer en plena pandemia. A eso se le llama valor y coraje. Y nada más, os dejo ahora en manos de Karen Odelot, del Observatorio y de Augusto Rons, de la UOC, para que un poco ellos guíen esta charla y tal. Y solo comentaros de que como hacemos doblete, tanto yo como Xavi López, de la Mola de Terrassa, tendremos que abandonar la sesión diez minutitos antes porque nos incorporamos en una siguiente sobre nuevas monedas y nuevas realidades en las cuales Xavi pondrá básicamente lo que es la Mola. Nada más, os dejo en manos de Karen y Augusto y andaban, cuando queráis. Gracias, Jesús. El segundo Dani Duocastella es Oriol. Oriol, habrías de renombrar tu sesión. Aquí tenemos dos Danilo Duocastella, es un poco raro. Es porque seguramente le he pasado el enlace. Sí, el enlace tuyo. Y por eso pasa, bueno, se repite el nombre. Pues nada, vamos a entrar en el lío, ¿no? Ya que estamos todos aquí. En castellano, si nos salen unas catalanadas, no pasa nada, ¿vale? Hay preguntas que van a ir relacionadas un poco con lo que hicimos el año pasado, ¿no? Para ver un poco la evolución, que cómo ha ido... Bueno, al final del año pasado se dijeron unas cosas, hubo unos compromisos y tal. A ver un poco cómo ha quedado todo esto. Y vamos a abrir también un poco la sesión con los temas de COVID, que es un... Ahora es como habitual, ¿no? Pero ver un poco cómo ha afectado la actividad de las monedas al tema del COVID. Entonces, pues lo primero es esto, ¿no? Cómo ha afectado el COVID-19 vuestras monedas. Si ha tenido un efecto positivo o negativo en las monedas, ¿qué cambios habéis vivido en el funcionamiento interno de la moneda durante este año? O sea, ¿qué ha pasado un poco, no? ¿Cuáles han sido las consecuencias del COVID para las monedas? Aquí, si me permites un momentillo, Karen. Sí. En total sois doce participantes. En principio tenemos tres previstos, inicialmente tres rondas, ¿no? Tres grandes bloques de preguntas. Con lo cual, si empezáis a dividir los minutos que salen por persona, pues son los que son. Entonces, nosotros tenemos una lista, ¿no? Por orden. E intentemos acotarnos lo máximo posible. Otro año, antes lo comentábamos, la intención es que a ver si de cara al próximo año la situación nos lo permite y podamos hacer una jornada solo para las monedas catalanas. Y allá tendremos tiempo suficiente para hablar todos largo y tendido. Pero aquí estamos muy acotados. Tenemos apenas dos horas. Con lo cual, ahí sí que os pediremos que si nos podemos ir acotando cada uno, pues lo principal, ¿no? De cada una de las preguntas y así podremos hablar todos. Pues Karen, tú misma. Empezamos la primera pregunta. Pues es solo del COVID que os preguntaba cómo os ha afectado el COVID, ¿no? Negativamente, positivamente, de qué manera. Pues me imagino que a todos nos habrá afectado. Pero bueno, a las monedas en concreto, ¿qué os ha pasado este año? Tenemos un orden, ¿no, August? Sí, teníamos. Es un orden aleatorio, pero lo hemos puesto. Entonces, Sergi, tienes el honor. No lo he imaginado. Vale, sí, empiezo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, aquí en un principio, pues cuando se decretó el confinamiento, rápidamente. Perdona, Sergi, si podemos decir la primera vez de qué moneda venimos. Vale. La mayoría nos conocemos, pero por si acaso. Vale. Sí. De Cosar Sacarrocha, la moneda nuestra se llama el TROC. Vale. Aproximadamente unos 180 participantes activos, del cual el 33% es bastante activo, muy activo. Pues eso, en un principio nos quedamos parados diciendo, no, 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 rápidamente comentamos por el grupo de WhatsApp que tenemos, que no, que la Cosar Sacarrocha no podía quedarse parada y más con esta gran necesidad que existía con el confinamiento. Bueno, pues era más necesario que nunca que estuviéramos activos, con lo cual rápidamente nos pusimos en contacto con el Consejo Comarcal y nos dijeron que sí, que como grupo de consumo, de materias primeras y demás, pues que sí, que podríamos seguir desarrollando nuestros encuentros, siempre, por supuesto, respetando y promoviendo las medidas de seguridad que se nos recomendaron. Vale, y a nivel de volumen de operaciones internas, ¿cómo os habéis notado? ¿Un positivo o un negativo? Más o menos igual. En abril hubo un pico bastante elevado de transacciones y, en general, por lo que respecta al año, ha bajado un poco la cantidad de volumen de moneda. Pero, bueno, estamos analizando el porqué. Hay de esas causas, entre ellas, pues que ha habido un poco de relevo en la administración y en la dinamización interna de La Garrocha, que yo me he apartado un poco este año, necesitaba un poco de aire. Y, bueno, entra sangre nueva y todo esto, pues ha dificultado un poco ahí. Unido, pues, a también, a que queramos que no, la gestión del miedo que se ha creado con el COVID, pues, claro, la gente, mucha gente, a veces nos atreve. Bueno, diversos factores, pero no es que nos haya influido negativamente. Perfecto, pues, Sergi, merci por acotar el tiempo. El siguiente, si te parece, Karen, tiro, ¿eh? Sería Ton. Ton, todo tuyo. Sí, cosas negativas, los encuentros físicos. Ton de la turuta. Ton de la turuta, sí, de la moneda social de la turuta. Los encuentros físicos, fatal. Entonces, sobre todo, también el coro de la turuta, que es un coro, no es un coro formal, sino encuentros simplemente para cantar. Y esto, claro, se vio muy perjudicado y es una herramienta muy interesante de animación del ecosistema. Esto, la parte negativa, también que la oficina de cambio local la tuvimos que cerrar y también los intercambios se bajaron. Nivel de intercambios también, porque en Belanova tenemos mucho las tiendas, entonces, también las dificultades a la hora de pagar y tal, fue, un primer momento bajó, pero luego, como hemos estado, bueno, todo este, la nueva, las videoconferencias, pues, yo lo valoro como un paso positivo en ese sentido. Y que también estamos haciendo, nos estamos acostumbrando a un proceso de adaptación. Ahora ya estamos haciendo las reuniones. Pronto tendremos una asamblea de socios, socias. Y, bueno, también nos ha ido interesante la mayor implicación del ayuntamiento. Estamos, se han puesto más las pilas en ver de qué forma podemos avanzar. Creo que el COVID esto ha puesto mucho la visión, nos hace ver mucho la importancia de la producción, de aumentar la producción local, de los cuidados cercanos y tal. Y esto está animando un poco. Y también el hecho de que hemos hecho el Congreso de los 10 años de forma virtual también ha servido para hacer una buena reflexión de la turuta enfocada hacia los próximos años. Perfecto, Tom, merci. Pues, seguimos con la lista. Gemma, andaban. Bueno, bueno, pues, en nuestro caso, por un lado, nos ha afectado negativamente porque no hemos podido hacer los mercados que íbamos haciendo más o menos cada dos meses o así. Pero, por otro lado, se ha consolidado con un incremento de transacciones muy importante el punto de intercambio, o sea, un lugar físico donde los productores traían sus productos y donde la gente podía ir a recogerlos. O bien un servicio de transporte a domicilio. Esto ha potenciado un incremento importantísimo en las transacciones de la Ecosarcha Alvajas. Y también otro servicio que se hacía que era de servicios entre los socios de la Ecosarcha, que también se ha consolidado muchísimo y ha habido una cantidad de intercambios muy importante. O sea, que de alguna manera nos ha afectado positivamente, aunque no hayamos podido hacer los mercados que era el lugar donde físicamente nos veíamos. O sea, que entre asamblea, asamblea, el lugar donde nos veíamos eran los mercados, pero en este caso ha sido la parte negativa, pero la positiva es que había un incremento de transacciones importantísimo. La verdad es que es interesante escuchar esto, que a pesar de no poder tener el contacto físico, han incrementado las transacciones. Está muy bien. Pasamos al siguiente, Eduard. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eduard del proyecto Minutes. Y Minutes es un proyecto pre-COVID porque realmente, bueno, finalizó, es un proyecto que decidimos darlo de baja antes de la pandemia. Pero realmente, si hubiera continuado, nos hubiera afectado bastante porque es un proyecto que bebía mucho de actividades sociales, ¿no? Y sobre todo actividades en grupo, etcétera. Así que, bueno, por esta parte, si lo proyectara temporalmente ahora, pues se daría este caso, ¿no? Minutes era un proyecto que lo que hacía era básicamente dar tiempo o reconocer en tiempo, en minutos, a la participación ciudadana, ¿no? Entonces, si yo participaba en una actividad de cocina comunitaria durante dos horas, pues recibía 120 minutos que los podía cambiar, pues por otra actividad en el barrio, o irme a irme a la piscina o una entrada de teatro, etcétera, ¿no? Esto ahora mismo hubiera caído todo, pero de arriba abajo. ¿Y cuando dices haría, no habrá un hará? ¿Es un descanso o es...? Bueno, ya no habrá. No habrá. No, no. No, pero ya podríamos hablar de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y, finalmente, el planteamiento del proyecto, pues, desde nuestro punto de vista del equipo, pues vimos que quizá no era el más adecuado, porque realmente a mucha gente lo que le interesa es participar en actividades, pero luego que le reconozcan o no esa participación le da igual, porque la propia recompensa ya es la misma participación, ¿no? Entonces, bueno, se podría hacer un estudio derivado de esto, pero no, no hemos decidido cerrar el... En este momento no habrá. Bueno, pues, merci, Eduard, y damos aquí la bienvenida a un nuevo fichaje, un nuevo fichaje, una nueva incorporación que es Xavi de... Bueno, tú mismo, tú dices de dónde vienes. Bueno, yo vengo de la mola, muchas gracias por invitarme. Disculpad que no haya venido antes a ninguno de los encuentros. Podía... Bueno, Codín me invitó a la última reunión que hicisteis, pero, desgraciadamente, a última hora no pude asistir. Espero participar más. Bueno, esperamos, no sé yo, algún otro del grupo que participe más activamente en el futuro. Y, bien, en cuanto a... Bueno, decir que somos una quincena de participantes. Estamos en prueba piloto. La mola ha empezado a circular ya. La mola en Terrassa. Sí, disculpad, en Terrassa. La mola hace referencia a una montaña de la comarca. Entonces, tenemos... Nos hemos presentado también como moneda social, pero con una visión bastante local, porque creemos que es importante que haya un reconocimiento de las monedas locales y que ocupemos ese espacio, las monedas sociales en general, pero no estamos cerrados a la ciudad de Terrassa, sino que nos gustaría, si es posible, contactar con compañeros en el resto de la comarca y hacer crecer el proyecto, si es posible, o enlazarlo, ¿no? Como sea posible o necesario. Y, en cuanto al COVID, pues, yo creo que, claro, no podemos comparar con la circulación, porque, en realidad, no habíamos circulado antes de la COVID. Sí que nos ha afectado en la gestación. El estado de alarma nos paralizó bastante. Y, luego, creo que en la consolidación del grupo, porque es verdad que somos, en la prueba piloto, entidades que nos conocemos, la mayoría de ellas, pero no todas entre ellas. Entonces, yo creo que sin la pandemia, pues, hubiéramos tenido una mayor integración del grupo y más comunicación, quizás más velocidad, seguro, de las respuestas y de la integración. Por lo demás, espero que, a largo plazo, crisis tras crisis, seamos capaces de abrir la mentalidad a la necesidad de poner en marcha monedas alternativas y dar una alternativa seria al sistema monetario actual. Bueno, es una más. Yo creo que nos puede ayudar en el futuro. Hasta ahora no nos ha ayudado en nada, desde luego. Perfecto. Bueno, pues, gracias, Xavi, bienvenido. Pues, el siguiente, la siguiente, Rosa, que hablamos mucho por teléfono, pero no nos veíamos las caras hace diez días. Adelante. Hace diez días que no nos vemos, eh. Pues, yo soy Rosa, soy Rosa, de la Ecoxarcha de Gotangota, que estamos situadas en el Baix-Monseñ, al norte de Barcelona. Y, ahora, el COVID, de la manera que nos ha afectado, a ver, nosotras, cada medio año, organizamos un mercado de intercambio de ropa y ya llevamos dos mercados que no nos podemos hacer. En este sentido, pues, fatal. Rosa, hemos perdido el sonido. No, te escuchamos. Me ha pasado esta mañana. No. No, no, espera, que la aviso. Rosa. Hola, hola, hola. Hola, hola, sí. Hola, ahora sí. De vez en cuando se va. Yo me ha pasado esta mañana también, pero luego volvía. Bueno, pues, que en el momento, nosotras nos encontramos una vez al mes y hacemos, como también tenemos un grupo de consumos responsable, en el momento en que hubo la pandemia, pues, nos planteamos que qué hacer, si pararlo hasta que esto pasara, pues, seguir. Y optamos por seguir lo que tuvimos que reorganizarnos, hacerlo de otra manera. Pero es curioso que esa nueva manera de hacer nos ha ayudado. O sea, había, estábamos llegando a un número de personas que ya empezaba a ser difícil y pesado a preparar tanto pedido para tantas familias, porque en este momento somos unas 40, y entonces optamos por hacerlo en dos casas diferentes, en, bueno, en dos lugares diferentes. Y, entonces, lo dividimos, lo organizamos de una manera diferente, pero estos dos núcleos ahora permanecen. Lo que ha facilitado, porque nosotras estamos ya pensando en lo que hacemos, si el grupo de consumo lo cerramos aquí, porque ya empieza a ser costoso llevar tanta gente, o ya nos costaba o no nos apetitía demasiado, tendrá ser gente porque se generaba mucho trabajo y parecía no tan sostenible. Pero al abrir este nuevo núcleo, pues, se ha abierto otra vez la posibilidad, ¿no? Y, de hecho, con la pandemia ha entrado bastante gente. Yo creo que sí que con la pandemia ha hecho que, a nivel local, la gente se organizase para consumir más producto de proximidad. Los agricultores esto lo han agradecido y lo han notado mucho. Y, desgraciadamente, estas personas que accedieron... Te hemos pedido otra vez. Ya. Pues, Rosa. Hola, hola. Ahora. Ahora, ahora. Hola, ahora. Me rompo con esto. Pues, que los agricultores de la zona tuvieron muchos más pedidos porque se lo llevaban a la gente a casa. Y, en el momento que la pandemia bajó y la gente podió volver a salir, pues, muchas personas volvieron a comprar en el supermercado. Pero algunas quedaron. Y nuestro grupo, pues, creció un poquito. Y, además, también salió el debate de qué hacíamos ahora, si nos dividíamos o continuamos siendo un grupo. Y continuamos siendo un grupo a la hora de gestionar los pedidos y llevar toda la administración. Pero, a la hora de preparar los pedidos de cada una, lo hacemos en dos lugares diferentes. Esto vendría a ser el resumen de todo lo que nos ha traído el COVID. Perfecto. Gracias, Rosa. Pues, damos el paso ahora a Dani, de... Bueno, tú mismo. Vale. Sí, yo soy Dani Duocastella, del REC, de la moneda ciudadana de Barcelona. Y el COVID, como todo el mundo, nos ha traído cosas buenas y cosas menos buenas, por decir malas. En primer lugar, las no tan buenas, nosotros, a pesar de ser moneda ciudadana, somos moneda, digamos, con un impulso inicial del ayuntamiento. Por lo tanto, la primera fase que terminó el año pasado, a finales de 2019, estábamos negociando con el ayuntamiento un convenio de colaboración para una segunda fase. Se tenía que aprobar a principios de 2020, pero debido a la COVID, se aplazó hasta ahora, hasta casi a finales de este año, ¿no? Y eso, pues, para inyección y canalización de bonificaciones, ayudas, pues, no nos ha ido bien. A la hora de canalizar, que es lo que hicimos en la primera fase, esto, pues, no, digamos, que no nos ha ayudado, ¿vale? Que teníamos previsto hacer una serie de acciones previstas también de consolidación en el EGB SOS y se ha paralizado, digamos, que hasta octubre, noviembre de este año. Claro, en ese momento, el ayuntamiento estaba poniendo más el acento en dar respuesta a urgencias sanitarias y otras cuestiones, ¿no? Pero, por el otro lado, sí que buscamos otras formas de dar salida al REG, es decir, tiene este componente, sí que tiene la parte local, pero también ciudadana, ¿no? Y ahí trabajamos con Fundación Paramanel, que hace reparto a domicilio del mercado de roquetas y ahí, pues, a través del servicio que hacen, que lo pueden hacer vía WhatsApp e incluso cobrar los dos euros con dos REGs y cobrar también, porque hay tiendas de mercado de roquetas que cobran en REGs y ahí, pues, darle una salida, ¿no? Y también la red de mujeres cosedoras que hicieron unas 10.000 mascarillas, pues, que pudieran también comprar en REGs. Digamos, en ese periodo también buscamos otras maneras ciudadanas de desarrollar el proyecto en el EGB SOS, ¿no? Y salieron varias iniciativas, esto como un punto más positivo y también nos dio para ir presentando, viendo otras posibilidades de trabajar más allá del EGB SOS, ¿no? En el sector de cultura, en temas de transición ecológica, pero un poco aprovechar el barbecho para repensar el modelo, cuestiones tecnológicas y ver otras posibilidades. Y también la verdad es que tuvimos un boom entre abril, sobre todo abril-mayo, de otras ciudades interesadas en monedas. No sé vosotras si también os ha pasado que había incluso de Italia, de Portugal, ¿no? Muy interés porque, debido a la situación de crisis, la moneda es contracíclica, ¿no? Es de dar una respuesta a estas crisis, ¿no? Dando liquidez, dando respuesta a estas situaciones de crisis en las que estamos inmersos, ¿no? Y las monedas sociales, monedas complementarias, dan una respuesta clara. Y ahí, pues, hubo un montón de ciudades y de organizaciones que se pusieron en contacto con nosotros y también con otras monedas. Y la verdad, pues, esto también era un aspecto positivo, ¿no? Que otras administraciones y que se vieran, pues, utilizar el instrumento de moneda para fomentar el comercio local y el tejido social y asociativa, ¿no? Estas son las dos, digamos, las dos situaciones con las que nos hemos encontrado este periodo. Y ahora, hasta el final de COVID, ya también hemos ya, al implementar la segunda fase, la verdad, estamos más, digamos, a nivel de funcionamiento, pues, funcionamos ya mejor también. Muchas gracias. Perfecto, Dani, gracias. Pues, seguimos con la lista ahora, Uriol. Buenas tardes, soy Uriol Tusson, de la moneda local Grama, de Santa Coloma de Gramenet. En nuestro caso es una moneda respaldada con fondos públicos. La emisión se realiza mediante gasto público. Con lo cual, yo voy a empezar por los aspectos positivos. Por un lado, en cuanto a la sociedad civil, a los miembros de la grama, comercios, entidades, etcétera, se ha notado, imagino que es, no es de Santa Coloma, sino de, me atrevería a decir, global. Un aumento de la sensibilización, del compromiso con el, en nuestro caso, con el comercio de proximidad, comercio local, el tejido asociativo, la economía más local, localizada, social, etcétera. Y esto se nota. También un aumento de la sensibilización, obviamente, por parte de las administraciones. Me remito también a lo que decía Dani sobre el interés por parte de otras administraciones públicas de distintos territorios. Y el nuestro, incluso también, como ejemplo, pues unas ayudas al comercio, al cumplimiento de criterios sociales de los comercios, se han más que triplicado este año. Ha habido un impulso extra y se pagan en su totalidad en gramas y circulan muy bien. También se ha notado positivamente porque, si bien es inevitable que, sobre todo en meses, en la primera ola y en esta segunda, especialmente en la primera, obviamente hubo descenso de movimientos porque muchos comercios, de hecho, no podían ni abrir. No ha sido tal la bajada. Incluso en estos meses podemos decir que se mantiene con respecto a cómo circulaba el año anterior, lo cual es un exitazo desde el punto de vista del proyecto de la grama. Los aspectos negativos pues tienen más que ver con, menos que ver con el proyecto en sí mismo y con la coyuntura y también a nivel estructural lo que es la crisis que ha venido de la anterior. Desánimo, nervios en el comercio, que es el principal, pero no el único objetivo al que vamos dirigidos. Entidades también. Bueno, algunos comercios han cerrado, se han dado de baja de la grama porque, claro, han cerrado, pero nada que ver con la grama, sino que esto para ellos ha sido la estocada. Cuesta más, obviamente, hay que picar mucha más piedra. Ya entonces era así, pero ahora más. Y en la administración, todo ello a pesar del aumento de la sensibilización, también hay un aumento de los nervios, de la desorientación, de la dispersión, me atrevería a decir. no se sabe muy bien hacia dónde van a ir las políticas públicas, qué va a pasar. Repito, a pesar de que tanto por la parte de los miembros de la grama, la sociedad civil, como por la parte de la administración, la primera respuesta ha sido muy positiva. Se nota también que hay nervios y que, bueno, no se sabe muy bien hacia dónde enfocar las políticas públicas, qué ayudas, qué tipo de ayudas, qué se necesita ahora. Entonces, bueno, intento balancear lo positivo con lo negativo, que es lo que se trataría. Gracias. Gracias, Uriol. Pues venga, va, seguimos. Seguimos. Quedan cuatro participantes de momento y seguiremos con otras preguntas. El turno ahora de Balma. Hola. Muchas gracias, Augusto. Bueno, yo soy Balma, de La Moneda Vilabat. Y, bueno, a nivel técnico y organizativo, la verdad que no nos ha afectado mucho porque hemos podido seguir trabajando a distancia sin problemas. Eso sí, en cuanto a la captación de comercios y ciudadanía, la verdad es que el COVID ha venido en un mal momento, que era justo cuando íbamos a hacer el lanzamiento de La Moneda. Y, por tanto, sí que ha entorpecido mucho la tarea, básicamente porque nos ha impedido ir puerta a puerta. Por otra parte, sí que, curiosamente, este hecho de tenerle que dar más importancia y, sobre todo, ahora apoyar el comercio local, en cierta medida, nos ha ayudado a poder estimular la canalización del gasto público a través de La Moneda. En este sentido, por ejemplo, en diciembre, el ayuntamiento canalizará más de 200.000 euros en cupones de compra local a través del Vilabat. Estos cupones se harán a través de La Moneda y se podrán gastar en el comercio local. Entonces, en cierta medida, digamos, este impulso y este apoyo hacia la economía local va a hacer que se canalice y se empiece a mover muchísimo más la moneda y se empiece a conocer bastante más entre la ciudadanía. Pero, bueno, en cierta medida, como todo, ha tenido una parte bastante negativa y, bueno, y otra parte, no quiero decir positiva, pero sí que va a hacer que la moneda Vilabat tenga este pequeño empuje. y en fin, nada más. Muchas gracias, a gusto. Perfecto, Alma. Pues seguimos con Jordi. Jordi. Sí? Hola. Sí, sí, hola. Hola, Jordi. Sóc el Jordi de la xarxa Eco de Tarragona i, bé, nosaltres, com a col·lectiu, la pandèmia de Covid-19 ens ha afectat negativament. Nosaltres hem notat una disminució important del nombre de transaccions i també de la participació dels membres. crec que principalment es deu a que, bueno, totes les restriccions de mobilitat que hi ha hagut i el confinament forçós han fet que no es pogués participar en fires, no es pogués fer mercats i no es poguessin trobar presencialment. I això és una de les coses que a nosaltres, doncs, més activitat aportava a la xarxa. Després, per altra banda, també hi ha hagut molta gent que ha preferit o ha optat per participar activament de col·lectius que estaven legalment constituïts. Nosaltres no som associació ni cooperativa i llavors, en alguns casos, la gent ha participat, ha fet sortides, ha anat a buscar, ha anat a fer el seu consum a cooperatives que estan aquí al territori, que estan arrelades i que continuaven treballant, però amb una cobertura legal per, sobretot, pel tema de desplaçaments autoritzats i tot això. Després, hi ha hagut moltes iniciatives que han anat sorgint de forma espontània al territori a les que ha participat gent, però no hem participat nosaltres com a xarxa perquè ara estem en un moment que tenim una baixa dinamització i una baixa coordinació i llavors la gent el que ha fet és que ha participat a títol individual. Ha participat molta gent en confecció de mascaretes, en impressió 3D, però ja dic, no ha estat com a xarxa. Nosaltres com a col·lectius hem notat una baixada de l'activitat i tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, però també hi ha altres coses que es poden valorar positivament. O sigui, nosaltres el que hem vist, per exemple, és que hi ha hagut conscienciació en moltes persones de la importància de ser realment més autònoms, de la importància de crear xarxes de proximitat, la importància de tenir una producció més propera, més local i que el nostre consult també s'adrecia en aquesta direcció. Això ja és un tema, un factor positiu a destacar. I un altre també podria ser que forçosament en aquesta situació molta gent ha après o ha millorat els coneixements que tenia sobre temes tecnològics i això ha facilitat que hi hagués més participació en xarxes socials, hem obert un grup de Telegram que està tenint més participació ara, el WhatsApp, però també hem fet videoconferències, jornades i això realment és alguna cosa que abans costava molt, la gent era bastant reticent perquè preferia el contacte directe i ara fruit de la pandèmia i de les restriccions és una cosa que cada cop veiem que hi ha més gent que va fent servir aquests mitjans i que sap millor com funciona. Llavors, diria que, bueno, hi ha hagut una mica de tot en aquest sentit i això és el que podem dir des d'aquí. Perfecte, Jordi, moltes gràcies. Doncs ja queden dos. Mar, per favor. Aquí. Hola, buenas tardes. Jo soy de Croat, CroatCoin, una criptomoneda catalana. Nosotros, la crisis de COVID no nos ha afectado mucho, más que nada no por el flujo económico que está alrededor de la moneda, sino por el momento en que nos ha acogido. Para nosotros, este Croat, en agosto, ha hecho tres años, la hemos afianzado como elemento tecnológico. Es una moneda descentralizada, con lo cual, bueno, se lanzó al mundo a nivel de mineros que la minan, a nivel de los exchange, se mantiene bastante estable. Tampoco nosotros hemos llegado al punto de hacerla, o sea, no hemos llegado, o sea, no estamos en la fase de desplegar, no me va a salir en castellano, de desplegamiento hacia los consumidores. Este año es un año para nosotros, pues eso, de evolutivos, de adaptación y de crear una fundación para que se cuide de la parte centralizada de lo que es descentralizado. Estamos muy contentos por la comunidad y por toda la gente que lo sigue porque es gente muy fidel y, bueno, la única cosa negativa con el tema del COVID es eso, que no hemos podido salir a hacer charlas o a explicar qué es esta criptomoneda catalana, ¿no? Pero por lo demás estamos bien trabajando. Perfecto, Omar. Pues vamos ya por último participante en esta primera ronda de preguntas de cómo está afectando el tema de la COVID. Xavi, adelante. Hola, yo os voy a hablar un poco de Faircoin, que es también una criptomoneda. La misión de la moneda ya está hecha, ya existen todos los Faircoins que, a no ser que haya algo extraño y se decida hacer una cosa distinta, pero en principio son los que son, son unos 53 millones y pico de Faircoins y la situación del COVID no ha afectado prácticamente mucho a Faircoin, pero más que nada por por cómo ahora mismo funciona, digamos, la comunidad que utiliza, la comunidad o las comunidades o la gente que utiliza Faircoin. Faircoin en el 2017-2018 se utilizó bastante, incluso antes, pero quizás 2017, inicios 2018 cuando se utilizó más y ahora es una criptomoneda que está en un impasse que no, donde se utiliza mucho menos de lo que se utilizaba antes y entonces como se utilizaba poco, pues con lo del COVID se continuó utilizando poco, o sea, quizás, o sea, hay distintas ideas para intentar que se vuelva a utilizar de más porque hay gente como yo y otra gente que piensa que es una criptomoneda interesante pero la realidad es que en estos seis meses creo que no se ha utilizado ni más ni menos sino parecido. Karen, tienes el micro apagado. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Gracias, Xavier. Pues muchas gracias a todos por haber compartido la experiencia de este año un poco peculiar, ¿no? Ahora entraré en un punto que comentamos el año pasado en Manresa. Bueno, dos puntos, de hecho. Lo primero era la colaboración público-privada y aquí hay monedas que son públicas, ¿no? De administraciones y otras que vienen de iniciativas activistas privadas, no privadas en el sentido empresa, ¿no? Pero privadas en el sentido que vienen del pueblo, de los activistas. Entonces, son dos corrientes muy diferentes de monedas y habíamos hablado de a ver si podía haber más colaboración entre unas y otras y luego también habíamos hablado de más trabajo en red intermonedas. entonces, la pregunta es saber cómo ha ido evolucionando eso este año, si habéis aplicado lo que comentamos hace un año o si de momento no se ha, bueno, si ha habido intentos o si sinceramente no se ha hecho nada, que también puede ser, es ver un poco la evolución desde hace un año en este sentido que son dos puntos que tocamos el año pasado y que parecieron interesaros mucho. Vamos a seguir al mismo orden que empezamos con Sergi, Sergi, Naván. Micro también. micro, micro. Ahora sí. Bueno, sí, nosotros como los sistemas de crédito mutuo Ecosarchas ya sabéis que bueno, somos proyectos autogestionados y en principio pues no contemplamos la ayuda directa ni administración ni privada, ¿no? En ese sentido. Otra cosa es la colaboración o la interrelación que podemos tener pues con diferentes estamentos, lógicamente porque nuestra finalidad es el intercambio por lo tanto ahí siempre estamos disponibles disponibles en cualquier caso a cosas que puedan venir de cualquier ámbito. Y bueno, la conclusión, habéis creado el observatorio este de manera complementaria y bueno, pues ahí digamos que hay un punto de avance y que bueno, estáis ahora mismo sois parte de la organización un poco de este encuentro. Años atrás estábamos más involucradas eco-charsas y eco-redes en la organización del encuentro pero claro, todo este movimiento se va haciendo grande, se va ampliando, el mundo académico también y claro, ya nos empieza a ir grande la cosa para poder organizarla entonces bueno, pues vemos positivamente pues que ayuntamientos o entidades pues se involucren siempre vigilando y con atención a que los movimientos no sean cooptados. Perfecto, Sergi. Sergi, solo una preguntita porque esta mañana comentaste algo que tú y yo no habíamos hablado que antes estabais en Can Matas creo que se llamaba El Rebost o algo así y ahora ¿el qué? Más Las Matas o Más Las Matas eso y ahora estáis en un local del ayuntamiento ¿no? ¿puede ser? No, no, seguimos en el mismo sitio en Más Las Matas que es una masía de propiedad del ayuntamiento vale una masía urbana digamos que está en la ciudad en la capital de La Garrocha en Olor y bueno y estamos ahí ahí la tiene digamos con ese intercambio es el local desde hace muchos años de la Asociación Naturalista de La Garrocha que ellos nos invitaron a compartir local y bueno el ayuntamiento no hace nada y bueno nosotros le damos vida a cambio pues bueno es un intercambio muy bien gracias perfecto Sergi pero al final es lo que decimos siempre no hay cabida para todas las perspectivas con lo cual siempre que el objetivo sea el mismo que estamos persiguiendo aquí pues todo el mundo tiene cabida Ton adelante bueno nosotros en Vilanova pues sí que tenemos o sea la turuta es un proyecto ciudadano que nace de la ciudadanía la asamblea es quien toma las decisiones y el ayuntamiento se hizo socio de la turuta con lo cual a partir de aquí tenemos un convenio y bueno ya desde el 2016 que una pequeña parte de las tasas municipales se puede pagar en turutas del departamento de medio ambiente esto sigue y además con el COVID sí que ha habido una en dos momentos en un primer momento nos pidieron a ver utilizar la turuta a ver cómo se podía para facilitar los pagos a la gente que no que se les llevaba comida a casa o productos pero pasamos un proyecto que finalmente no cuajó ya tuvieron alguna solución y luego sí que nos pidieron también una hacer un o sea se está trabajando desde el ayuntamiento en una turuta convertible para poder dar ayudas a gente que tenga necesidades de alguna forma es un proyecto aún pero la idea sería que hubiera una turuta convertible que la gestionaría el ayuntamiento y la turuta tiempo que es la que seguiríamos gestionando y encontraríamos fórmulas de cooperación pero esto aún está en proyecto y sabemos que va avanzando pero bueno no podemos avanzar más en este sentido es interesante también una cosa interesante de este tiempo es la bueno que bastante gente nos ha pedido información asesoramiento un poco de cómo lo hacemos o sea que se detecta una ebullición de proyectos en muchas partes sobre todo en Sudamérica y mucha ebullición de nuevos proyectos Ton habíais pensado en abrir un poco ahora estáis o sea el departamento de la ayuntamiento de la nueva que está implicado es el de medio ambiente tú ves sé que ha habido conversas en este sentido con otros departamentos y tal para ampliar esta colaboración ¿cómo lo ves ahora? Sí ahora se ha creado desde bueno hace tiempo pero ahora están muy involucrados de la regidoría de cooperación y entonces sé que están trabajando en este proyecto pero depende del ayuntamiento no nuestro y entonces supongo que hay los pasos administrativos sé que políticamente se ve muy claro pero a veces la maquinaria administrativa municipal cuesta por las administraciones en general aquí aprovechando Tom aquí hay una pregunta que ayer en la mesa de monedas municipales el ayuntamiento habló precisamente de esto de lanzar una moneda supongo que es la que estás comentando con lo cual la idea es que hubiera esta sinergia entre las dos tipologías 10 años 10 años que lleváis ya 10 años la gente primero nos tomaban por locos y ahora nos siguen tomando por locos pero a ver qué dicen esos locos es bastante general los que llevan más aquí sois vosotros que ya lleváis 11 sí nosotros este año ya son 11 creamos los 10 el año pasado y bueno todavía seguimos aquí hay un grupo aquí de veteranos es importante ver que las experiencias están llegando ya a la década es muy interesante porque estábamos hablando esta mañana Sergi el Troc y Lora también van por 10 el año que viene entonces aquí hay una piña de monedas que va superando año tras año las dificultades es fantástico seguimos sí seguimos con Eduard en tu caso un poco un poco especial sí sí claro porque Minuts realmente ha sido un proyecto que ha ido de la mano de administración pública al final es decir sí que hubo un bueno el proyecto nació sí en Figaro que es un pueblo muy pequeño y luego a partir de un premio que nos dieron pues se lanzó en Vilafranca y a partir de ahí pues bueno se ha podido realizar también en Barcelona entonces sí que ha ido un poco de la mano de financiación pública ¿no? y pero realmente esto personalmente también no me ha creado ningún bueno ningún dilema en el sentido de que yo creo que es dinero público y que si se puede invertir este dinero público en actividades que realmente mejoren el bien común pues pues adelante ¿no? o sea quizá mejor poner este dinero aquí que no no sé ¿no? en otras cosas y bueno claro yo entiendo que hay otros hay otros proyectos que que nacen desde un punto de vista más anticapitalista ¿no? o porque tienen otro tipo de objetivos y por lo tanto pues no tienen ningún sentido ¿no? al final al fin y al cabo una moneda o sea no deja de ser una herramienta que te ayuda a ¿no? que te ayuda a ¿cómo se llama en castellano? a soler a llegar a conseguir un objetivo concreto ¿no? un objetivo que tú buscas ¿no? y quizá una moneda te va a servir o no quizá la moneda pues no te va a servir para nada ¿no? para conseguir estos objetivos bueno perfecto perfecto por aquí por el chat nos comentan Fíjaro el pueblo asambleario sí sí realmente es un pueblo que que desde bueno fue de los pioneros en temas de de participación de sobre todo presupuestos participativos etcétera ¿no? antes gobernaba una asamblea más ¿no? más cañera y tal ahora ahora hay un gobierno pues más no es tan asambleario seguramente pero todas esas cosas ya quedaron ahí ¿no? hay cosas que si realmente las consolidas luego costa mucho que las quiten y bueno yo os tendré que dejar en tres minutos y espero seguir las conclusiones de las otras preguntas con el vídeo que se grabe tranquilo en cualquier caso muchas gracias por participar y por compartir tu experiencia Eduardo gracias pues seguimos con con Xavi con con la mola con la moneda que estáis ¿no? en piloto ¿hasta qué punto habéis pensado en esto? ¿en involucrar a la administración pública o buscar alianzas con otras monedas? bueno buscar alianzas con otras monedas siempre estaremos abiertos no tenemos ni idea como todavía ¿no? ahora que aquí los tienes todos aprovecha tenemos bastantes problemas para poner en marcha la nuestra como para pensar en bueno pensar pensamos no paramos de pensar las acciones van un poco más lentas y por supuesto con vosotros colaborar siempre que podamos y con las administraciones pues también tenemos pensado que colaboren vamos la actitud nuestra es un poco esta ¿no? que nos gustan más las iniciativas ciudadanas y que nos gusta que las que las administraciones apoyen esas iniciativas ciudadanas en en Terrassa estamos las entidades que hemos puesto en marcha la prueba piloto participamos directa o indirectamente en el consejo municipal de economía social y aprobamos hace un año un plan estratégico de economía social en el que la moneda social formaba parte del plan pero estaba prevista para el año 2023 2024 antes hay que hacer muchas otras cosas y bueno algunos de nosotros nos hemos puesto las pilas para arrancar la moneda antes yo creo que es una ventaja nos da un poco más de libertad para diseñarla para probar para testar para adaptarla a nuestras necesidades y ya bueno ya hay contactos con el ayuntamiento y la intención del ayuntamiento es colaborar todavía no hemos hablado de cómo no hemos tenido ninguna reunión concreta pero hay buenas sensaciones y hay buenas intenciones y a nosotros no nos molesta que colaboren al revés pero nos gustaría que la iniciativa siguiera siendo ciudadana el tema de la COVID no ha acelerado un poco este 2023 2024 que decías del ayuntamiento no lo único que saben que no les importa adelantar si si algunas otras cosas del plan se retrasan por el tema de la COVID por ejemplo o por otros temas pues adelantar ahora no será un problema en la planificación están dispuestos a colaborar cuando encontremos el momento oportuno yo creo que es un poco pronto yo creo que primero tenemos que acabar de madurar nosotros ver si lo que proponemos funciona o hacer que funcione y no sé acabar de probar el software de estabilizarlo de afianzar un poco el grupo y luego pensar entre todos un modelo de gobernanza y invitar al ayuntamiento a que participe creo que el proceso debería ser este y no el contrario para no para no entorpecer no limitar no no parece que vaya a ser un problema a priori pero está todo por hacer no digo que hay que establecer el modelo de gobernanza que no lo tenemos estamos un poco así un poco asambleario el primero que tira tira y ya veremos cómo acaba pero parece ser que el orden lógico debería ser perfecto Xavi muchas gracias ha salido una pregunta para ti en el chat alguien tiene el micro abierto no sé si lo puede cerrar porque está tecleando al mismo tiempo y hace ruido Xavi ¿tenéis contacto con el antiguo núcleo del EcoSharza de Terraza? pues contacto indirecto sí directo no indirecto sí porque hay socios y empleados de una de las entidades muy importantes en el grupo que es la cooperativa de consumo La Garenca la ecobotiga La Garenca que formaban algunos de los socios o trabajadores o socios trabajadores habían formado parte de este núcleo por lo tanto nos conocemos pero en realidad el proyecto ha salido de forma muy independiente y formalmente entre modelos de moneda no tenemos contacto o sea tenemos contacto personal indirecto y no lo hemos trabajado pues un poco por desconocimiento un poco por falta de tiempo bueno vale si no sé si hay manera si unos de vosotros conocéis los que montaron el beso de la eco-sarcha de Terraza pero igual si alguien tiene contacto y los puede pasar a Xavi porque saber también que es lo que no funcionó en la eco-sarcha de Terraza siempre puede ser a ver para eso estamos justamente para aprender de lo bueno y también de los errores de los demás entonces si hay manera de ayudar a Xavi con esto si uno de vosotros tiene contactos yo creo que serán bienvenidos preguntan también ¿tenéis página web ya? pues no no todavía tenemos logo desde hace 15 días nombre desde hace 3 semanas la moneda ya existía antes la moneda circulaba antes de tener nombre ni logo no tiene web bueno vamos un poco al revés un poco tarde pero porque no sé queremos controlar un poco el funcionamiento bueno por un lado somos muy atrevidos y por otro muy prudentes no sé si acertamos en la combinación ya veremos sí hace recién dos o tres semanas cierto que se hizo una presentación oficial sí aprovechamos Terraza Cooperativa que es un conjunto de eventos un mes de actividades alrededor de la economía social y bueno aprovechamos que que algo había que hacer y algo había que decir fue en ese marco que nos decidimos igual si hubiera sido en marzo del año que viene esperábamos a marzo del año que viene la complicación no es de momento nuestro fuerte y no tenemos mucha prisa pero vaya hay que ir haciendo hay que ir construyendo claro cuando cuando tengas la web y todo bueno tú y yo hablaremos estos días para crear no actualizar sino ya crear vuestra ficha de moneda del observatorio y bueno ya esta información estará actualizada por lo menos en nuestra en la web del observatorio o sea en cuanto lo tengas ya te lo publicamos creo que algunos datos te pasé ya sí pero tendremos que hacer la ficha grande que es la que nos falta y entonces pues ya pondremos bien a la web la sasa social o lo que sea que tengas en este momento gracias perfecto hay preguntas que están saliendo en el chat las dejo para el final sí luego seguimos seguimos con Rosa Rosa de momento es todo muy de base ¿no? ¿hay algún acercamiento con el ayuntamiento? hola pues la verdad es que la primera vez que hemos hablado de moneda social con algún ayuntamiento de territorio o ayer por la tarde ha sido esta mañana perdón que ya no sé en qué día vivo ha sido esta mañana justo no pues el motivo por el que hemos hablado ha sido porque se están haciendo unas jornadas sobre consumo responsable y hemos sido invitadas para esto y ha salido el tema de la moneda social es todo lo que hemos en este momento todo el contacto que hemos tenido ya os contaré pero la intención tampoco no es presentar la moneda social para que el ayuntamiento se anime y nada es simplemente que al presentar nuestro grupo pues hemos presentado y aparte de muchas otras cosas pues también funcionamos con moneda social ya está todo esto vale perfecto perfecto bueno ahora el enfoque es distinto ahora hablamos con Dani del REC aquí es al revés aquí digamos que el objetivo es avanzar hacia esta gobernanza y moneda más social porque a pesar de que se llame moneda ciudadana el impulso se broteó es del ayuntamiento desde el ámbito local porque sí que es verdad que la creación gestión de la moneda la realiza Novak pero aún está muy vinculada a la canalización de ayudas de parte de derechos sociales del ayuntamiento ahora de parte del comisionado de economía social y Barcelona Activa que inyecta bonificaciones el departamento de cultura que también está interesado en aplicar políticas culturadas vinculadas al REC digamos que tenemos sobre todo ahí mucho vínculo con diferentes departamentos del ayuntamiento pero tenemos que ir avanzando hacia esa gobernanza digamos hacia esa capilaridad de trabajar con la ciudadanía que no solamente sean clientes o que sean receptores del REC que aún es muy así con los comercios ahora en la segunda campaña vamos a visitar otra vez los comercios y bueno ha vuelto a nacer el REC digo no no el REC no ha muerto el REC aún está perviviendo digamos que tenemos que ir avanzando digamos que el REC se la va más suyo y de ahí que el año pasado se constituyó la cooperativa de tabla de cambio donde aún hay pocos socios 30 títulos individual 4 entidades con el objetivo este de que se vaya digamos haciendo pues una moneda más social y que vayan más iniciativas como he comentado antes en red de cosedoras la fundación para manel que hayan entidades que vayan utilizando el REC más en el sí de ese funcionamiento de decir ostras yo tengo que pagar becas a unos estudiantes vale pues lo pago en REC yo tengo que hacer esta actividad de la fiesta mayor la pago en REC digamos que que vaya pues funcionando el REC sin que esté el ayuntamiento detrás y este es uno de los de los objetivos aquí preguntan Dani REC el ayuntamiento de Barcelona una moneda clientelar no no digamos que no es clientelar sino que 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 el objetivo de esta moneda es digamos colaboración entre ayuntamiento y y no va aquí la ciudadanía digamos que no no es clientelar sino que para dar respuesta también a retos que que han surgido en la zona ahora que estamos inicialmente en la EGVSOS de necesidades sociales económicas para dar respuesta pues a situaciones que que están padeciendo la población y ahora en comercio sobre todo en desertización comercial ¿no? Como decía Oriol también hemos ido otra vez a visitar y están cerrando comercios que aparte del problema que puede haber en la moneda son de comercios y ahí pues tenemos que que apoyar muy el sector sobre todo y que se hagan suya esta moneda que la vean como una oportunidad y es lo que sí que hay una parte de comerciantes que lo ven la recirculación pues les genera riqueza en el barrio ¿no? Otra parte aún le cuesta un poco más pero es el trabajo que se tiene que ir haciendo ¿no? Porque el hecho de que lo vean del ayuntamiento es vale es una política propia del ayuntamiento pues no solamente es del ayuntamiento sino que usted como comerciante como entidad puede participar puede decidir y de eso que se haya creado este espacio de la mesa de cambio de la tabla de cambio ¿no? Por lo tanto bueno el hecho de tener el ayuntamiento ayuda pero bueno digamos que en algunos momentos puede parecer que es la moneda del ayuntamiento pero no es así en algunos momentos al principio decían la moneda de colado ¿no? Incluso bueno los colados bueno no 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 es no es el objetivo Creo Dani que valdría la pena un poco especificar porque no sé dónde es esta persona que pregunta pero que explicaras un poco lo que es las besos y esto porque quiero decir en Barcelona nosotros la sabemos lo que es ¿no? Pero este proyecto ha nacido en un contexto muy concreto Sí, sí bueno claro ayer ya estuve en la mesa de monedas y ya lo expliqué pero bueno si quieres lo explico otra vez para que la gente lo pueda nos comenta que es de cubellas y el marco jurídico también si puedes mencionar alguna cosita Sí, sí, sí perfecto pues nada que digamos que la moneda nació en 2018 a septiembre de 2018 en el objetivo de canalizar ayuda a unas alrededor de 600 familias de la zona del eje Besos que está digamos a la parte del río Besos de Barcelona desde Vallbona Ciudad Meridiana hasta Besos Maresma que son los barrios de una de las franjas en situación poblacional de más riesgo de exclusión más pobreza los indicadores económicos y sociales desde la zona más digamos en pobrecidad y ahí pues en el marco de un proyecto europeo llamado Bemincom NOVAC formaba parte de este proyecto el objetivo era diseñar e implementar una moneda para esa zona para estas familias y NOVAC se encargó de digamos de hacer el pago en moneda ciudadana a estas familias un 25% de una renta básica entre septiembre de 2018 y noviembre se canalizaron un total de 800.000 REX en ese territorio ¿vale? el marco jurídico básicamente al no ser moneda local nosotros como entidad gestora y entidad estuvimos mirando si dinero electrónico si otras formas de pago y nos basamos en la directiva de servicios de pago la DSP2 para hacer los pagos y porque es una moneda digital complementaria y paritaria al euro por lo tanto está totalmente respaldada por los euros y nos basamos en esta directiva porque cada digamos inyección de euro que se daba a estas familias iba a una PSP a una entidad de pagos y nosotros generábamos los REX por lo tanto en el regulatorio nos basábamos en esta directiva que permite otros servicios de pago que no estaban tan que facilitaban la recirculación facilitaban transacciones y movimientos que es lo que buscábamos en cambio entidades de la ley de dinero electrónico era más restrictiva y ahí vimos la posibilidad de avanzar en otro marco regulatorio que era más apaticible para este tipo de moneda que estábamos planteando y no sé si he respondido creo que sí perfecto en cualquier caso como decías ayer tuvo lugar una sesión en la que está grabada lo cual allí se puede tener más información no comer más tiempo porque somos muchos y entiendo que hay espacio para compartir y debatir gracias gracias Dani pues seguimos con Uriol de momento en la grama hay muchos comercios muchas entidades incluso mucha gente vinculada a estas entidades y comercios que utilizan ya la grama pero ¿está previsto que haya más colaboración con la parte más social? sí previsto con la sociedad con la sociedad sí sí está previsto desde sus inicios de hecho antes de que empezara a circular la grama en 2016 aprobamos un reglamento un reglamento municipal de la grama del circuito de comercio social de la moneda local de Santa Coloma donde tiene un capítulo específico en el que se prevé en dinámicas de participación e incluso de gobernanza compartida tal cual las palabras empezaron a desarrollarse al inicio al principio con la excusa de poner el nombre el nombre de la grama fue muy positiva la participación porque sirvió el nombre era la excusa pero sirvió para sensibilizar a partir de aquí a partir de 2017 en estos cuatro años el foco lo hemos puesto en digamos en el desarrollo del proyecto y muy específicamente en digamos en tratar de empoderar precisamente a los del entorno de 400 comercios servicios microempresa familiar unas 150 entidades y ya hasta unos 250 a 300 personas yo mismo por ejemplo a título particular entre estas 300 para que fuera un proyecto muy dinámico en el que no estuviera simplemente a título nominativo sino a título sobre todo participativo activo dentro de la moneda con lo cual nos hemos centrado en que funcione en que se use a nivel de participación tengo que decir que bueno es un proyecto es una moneda pública en nuestro caso el modelo es claro gasto público hay una dirección municipal clara y fuerte tiene sus ventajas quizás en el ámbito de la participación quizás no facilite al máximo si no fuera así y en cambio modelos de la turuta de Vilanova del que hablaba Tom pues nace de la sociedad civil por lo tanto se participa desde el principio se es parte desde el principio con todos a todos sus efectos y aquí quizás cuesta más aunque si hemos conseguido lo que decía que que se la sienta en suya a nivel de que la usan de que algunos y algunas incluso la quieren tengo que decir no sé porque hace mucho esto más que nosotros mismos que trabajamos en ella y a partir de aquí la participación cada vez más nos la planteamos que nos la pidan no que nos la pidan sino que la exijan que la que la cojan decía mal que nos la pidan no tienen que pedir nada pero tampoco tiene que ser el ayuntamiento quien la promueva ya lo hizo al inicio lo que explicaba está bien se sensibiliza se fortalece su inicio pero a partir de aquí si va de si todo va de arriba abajo pues quizás no es lo mejor quizás no que participen porque lo decidan los comerciantes los miembros de entidades personas a título particular que sean que lo hagan que pongan este problema entre comillas sobre la mesa para mí no es un problema pero que lo pongan sobre la mesa yo lo comentaba ayer creo que es más importante esto también la parte de la de la interrelación entre monedas yo pienso que es tanto o más importante es fundamental porque y aquí sí que lo dejo ir lo pongo sobre la mesa yo mismo para mí será si se consigue un factor de estabilidad de la moneda principalmente bueno puede ser una fuente también de ingresos de financiamiento por qué no decirlo pero sobre todo una fuente de mejora mutua de ayuda mutua y de de estabilidad como decía es lo que que dará estabilidad al conjunto de de sistemas de monedas y le dará credibilidad quizás de la credibilidad surja sea la fuente de la participación si la gente se empieza a creer porque otros también lo hacen porque funciona porque se coopera pues a lo mejor también surge de aquí más la participación y la colaboración público-privada cooperativa etc. Gracias Uriol por aquí por aquí preguntan si todos los partidos ven con buena cara el proyecto sí hasta la fecha hasta la fecha hay en el consistorio hay son 27 escaños concejales hay un grupo municipal que tiene cuatro que se ha posicionado claramente en contra en contra en cambio de los 27 ahora mismo algo más de 20 se han posicionado a favor y alguno pues ni sí ni no con lo cual bueno tengo que decir que yo soy testimonio a nivel soy técnico trabajador pero lo he vivido creo que sí que se ha tenido éxito en el sentido de no diré no politizar porque todas las iniciativas son políticas pero no partidizar esta iniciativa y esto es una de las respuestas de por qué llevamos cuatro años y esperemos que aunque obviamente gustar a todo el mundo está clarísimo gracias Julio vamos a por Balma qué previsiones hay cuál es vuestro objetivo al respecto bueno pues al respecto creemos que es muy importante los dos ámbitos y que realmente hace falta trabajar en la colaboración tanto vertical como horizontal en este sentido la moneda Avilabad nace de un paternariado público-privado por lo cual se ha contemplado esta estructura esta colaboración en toda su estructura incluida su gobernanza y por otra parte en cuanto al trabajo en red sí que es verdad que durante este tiempo estamos hemos estado haciendo esfuerzos por sacar adelante la moneda por ponerla a caminar entonces en este sentido todavía la verdad es que no hasta ahora no hemos hecho nada en este sentido de la colaboración en red más allá de contactos puntuales pero sí que es verdad que ahora digamos que la moneda ya ha empezado a caminar sí que es el momento de que empieza a ser más dinámico y de empezar a hacer estos contactos con otras monedas sobre todo con las que están cercas pero no sólo con las de Barcelona sino con de otros países y de otros lugares de hecho en este sentido el próximo día de diciembre tenemos ya fijada una reunión con Santa Coloma y tenemos intención de hacer lo mismo con el REC y de hecho aprovecho este momento para para deciros a todos que estamos abiertos y que ahora ya que el Vilabat empieza a caminar pues creemos que más que nunca es muy importante hacer este llamamiento al resto de monedas para buscar colaboraciones y empezar a ver de qué forma sumamos esfuerzos conjuntos y por lo demás nada más que eso en resumen que hasta el momento hemos estado a tope con sacar la moneda y ahora que la moneda ya empieza a caminar pues es el momento de buscar estas colaboraciones conjuntas con otras monedas y en este sentido tenemos muchas ganas de empezar a crear estas redes Gracias Balma de momento ya van dos dos lanzamientos de comentarios al respecto de abrir y crear alianzas Cavi de Terrassa ahora Balma y la mayoría de vosotros habéis también de algún modo dejado entrever entrever esto la importancia de estas alianzas Seguimos con Jordi de Tarragona Hola buenas respecto al tema de la colaboración Si no te importa Sí Perdón Sí en cuanto a la colaboración pública con o con administraciones o con algún organismo desde la Charcha Eco siempre hemos sido bastante reacios o en todo caso no hemos no hemos llegado a formalizar nunca ninguna y de hecho nunca hemos constituido como como asociación o como cooperativa nuestro colectivo pero bueno ahora mismo el factor principal que yo veo es que el equipo o las personas que nos encargábamos de hacer una dinamización dentro de la Charcha Eco hace más de un año que que dimos un paso al lado y bueno ahora entre entre la situación generada con el COVID y y el relevo que que se está produciendo pues ahora mismo no ha habido personas que se hayan encargado de de tareas de dinamización en este sentido para para abordar una colaboración con con alguna entidad pública además pienso que si si se llegase a realizar eh tendría que ser para algún tema concreto y y buscando que hubiera algún tipo de presupuesto o alguna dotación económica para por lo menos para cubrir los gastos de de del proyecto que sea ¿no? porque hasta ahora la experiencia nos ha mostrado que que siempre conlleva un gasto importante el 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 dinamizar cualquier tipo de de actividad de encuentro de de lo que sea Sergi también comentaba que que bueno que hay que tener mucho cuidado con los datos que se comparten con la administración pública porque una cosa es hacer una encuesta una cosa es hacer unas estadísticas para ver una evolución de las monedas y otra es participar hasta el punto de poder fiscalizar los movimientos que se realizan las personas que participan y esto es algo que bueno históricamente siempre nos hemos mostrado bastante en contra ahí lo dejo ¿no? creo que es un tema a debatir importante sí que quería comentaros también que aunque no he estado en tareas de dinamización y y esto pues sí que estoy participando en algunos grupos en los que sí que se han movido cosas y así como a nivel de coxarchas no hemos hecho encuentros entre todas pues ahora mismo se está trabajando en una nueva versión del integral CES en una nueva versión o una nueva aplicación que podría sustituir a la plataforma de de gestión de monedas sociales es una aplicación que está desarrollando principalmente esteve desde desde la coxarcha del Valles que se llama Comunity y que bueno pues está bastante avanzada a nivel de de programación y lo explicó ayer sí lo explicó ayer por la tarde sí sí ah vale pues entonces no me extiendo más luego también ha habido otros movimientos a nivel más mundial ya fuera de aquí de Cataluña y también se está trabajando en una actualización del protocolo Clicking Central que es el que permite que diferentes plataformas de moneda social en todo el mundo se puedan comunicar entre ellas y entonces también hay una actualización de lo que se llamaba Credit Commons a partir de de varios trabajos que se están haciendo y bueno esto sí que ha sido algo que se ha realizado a nivel de esa colaboración o de esa coordinación entre entre charchas no tanto con con administración pública porque no está participando pero sí como algo que nos afecta a todos y que y que bueno que ahí está lo dejo sobre la mesa perfecto Jordi por aquí preguntan todas las monedas catalanas tienen oxidación yo diría que es al contrario no creo que ninguna tiene la grama Oriol tengo una duda la grama sí que tenéis oxidación o no más que oxidación no es una no no tenemos está previsto en el reglamento se puede pero no se ha aplicado pero no está no no sí que se han aplicado digamos elementos de estímulo y también de en el sentido de bonificaciones bonificaciones sobre el importe nominativo de una subvención por ejemplo la parte en gramas hay una parte que se cobra en gramas y otra que que puede ser opcional y y está bonificada hay elementos de penalización a la salida la bonificación a la entrada de la grama penalización a la salida pero son sobre son sobre el el importe nominativo no no un interés negativo la la oxidación está prevista pero no se aplica no está ejecutándose todavía bueno pues seguiremos avanzando y tengo que pedir disculpas a Gemma porque me la he saltado básicamente eso te iba a decir yo digo me parece que Gemma no ha hablado no como el siguiente era Eduard y tenía prisa para poder salir me la he saltado perdona Gemma adelante vale bueno en principio nosotros con relación con con el estamento público no hay primero porque el principio donde salió la hora era un es un movimiento de base en el que se pretendía una economía alternativa que no fue no estuviera basada ni en ni en ni en la deuda ni en el crecimiento en el crecimiento indefinido entonces el la coxarcia del Valle además decimos del Valle pero es que en realidad está en una zona que es la Cataluña central y por lo tanto no está aunque su sede esté en Manresa opera en toda la Cataluña central incluso en alguna comarca cercana por lo tanto difícilmente veo que la la colaboración nunca se puede negar que puede haber algún tipo de colaboración pero en principio no hay colaboración con ningún estamento público porque además es que sería como difícil porque estamos en un ámbito geográfico bastante grande de todas maneras es que ni con el ayuntamiento de Manresa creo no sé si se ha tenido contacto pero no se ha pasado a la asamblea pero veo difícil por esto porque el ámbito geográfico es muy amplio donde operamos es una zona amplia por lo tanto sería difícil este tipo de colaboración después lo que sí que se ha hecho que esto Esteba que es el que lleva más directamente esto la coordinación con otras ecocharchas que creo que se estuvieran en la SPAE coordinación estuvieron trabajando antes del COVID con algún tipo de protocolo de intercambio y tal la hora ha hecho intercambio o está haciendo intercambio con otras con otras monedas pero bueno ahí está o sea lo que se ha estado trabajando según me comentaba está vigente pero ha quedado parado y supongo que esto se irá trabajando más adelante pero en principio colaboración con la administración pública no lo veo difícil pues gracias Gemma y mil disculpas nuevamente bueno hasta el momento hemos hablado de siete monedas más o menos de base tres monedas más de ámbito municipal y ahora la ronda termina con las dos criptomonedas ¿no? ¿qué podemos decir al respecto en este caso? Mar Bueno Croap es una criptomoneda que no es para los que entiendan un poco no es no es un token de Ethereum es una criptomoneda que tiene una tecnología propia conocida y que y que su su base tecnológica es el sentido de propiedad de los usuarios de Croat es decir así como Bitcoin tiene transparencia y puede seguir las transacciones con Croat no a nivel de lo que es los contactos con las instituciones yo creo que todo el mundo nos conoce a día de hoy pero nosotros somos creo que suficientemente alternativos aunque somos ambiciosos Croat desde su origen desde su diseño está pensado para una implementación a nivel de toda Cataluña en el 2018 Estonia intenta crear su criptomoneda pero el BCE la frena completamente sabemos que no es el momento de las criptos a nivel de país y no tenemos problema con eso eso llega dentro de dos o tres años y de todas maneras nosotros queremos ser la criptomoneda de la población de la gente de que tengan un activo suyo y que no se les puede que no puede acabar en una preferente o que no puede acabar en otra cosa es un activo de auténticamente propiedad suya ¿vale? y eso nos hace pues que seamos tan alternativos que y además en el momento político en el que vivimos ahora Croat criptomoneda catalana no creo que nadie se nos acerque en este sentido ¿vale? Perfecto Mar y en el caso de Xavi de Faircoin Sí Faircoin bueno es también nació como algo claramente fuera de las instituciones y siempre prácticamente ha estado allí me refiero no se entiende o sea digamos que Faircoin digamos que nació en un modo que no tiene por lo que yo sé todo que ver como luego se ha ido desarrollando en el sentido de que hubo un creador de la moneda que la hizo luego esta moneda de algún modo fue pillada como por un movimiento social que se engloba dentro de una especie como de cooperativa aunque legalmente no lo sea global que se llama Faircop y bueno siempre Faircop está en un marco digamos pues fuera de los estados fuera de la banca etcétera etcétera siempre se ha mantenido digamos fuera de las instituciones lo que sí es verdad es que hubo y yo no lo conozco tan bien como otra gente pero hubo un intento de establecer una colaboración con el ayuntamiento de Arbusias y hubo una prueba piloto que no sé cuánto duró y quizás no acabó del todo bien la verdad es que no conozco muy bien la historia pero hubo una prueba piloto donde el ayuntamiento de Arbusias creo que intentó dinamizar o sea utilizar digamos Faircoin dentro de Arbusias como una especie de moneda social pero con con la diferencia de que el ayuntamiento no podía controlar digamos esa moneda pero no sé o sea no sé cuánto duró ni muy bien como 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 acabó el tema pero hubo esa digamos esa cosa ahí de intentar establecer una especie de pero bueno es que en todo caso no fue una cosa que se o sea me refiero todo el mundo es libre de utilizar Faircoin con lo cual si un ayuntamiento decide aunque no estuviese en contacto con nadie incluso de la gente digamos del ámbito de Faircop o algo así lo podrían hacer igualmente porque todo el mundo es libre de utilizar pero allí en particular sí que hubo o sea sí que había gente local en Arbusias que estaban dentro del ámbito de la asamblea de Faircop que decidía o decide aún ciertas cosas sobre la moneda y sí que hubo unas conversaciones y hubo una prueba piloto correcto en este caso bueno hubo una una iniciativa conjunta entre los representantes de Faircoin en Arbusias que era el Sebas en su momento y ahí me he olvidado su nombre no Sonia no Sandra y Sandra y bueno no cuajo cosas que pasan pero sí que hubo hubo un intento interesante en este sentido Sí es interesante porque en el mundo en realidad hay muy pocos ayuntamientos o instituciones que al menos cuando se intentó no sé si fue 2017 o 2018 que utilizaran criptomonedas para hacer pagos quizás hay más que utilizan moneda complementaria pero criptomonedas hay muy pocos creo que en el momento que se hizo quizás había dos en Suiza prácticamente y para de juntar Vale Perfecto Gracias Pues tenemos Yo solo quería espera un segundito quería hacer un apunte porque hay cosas que han salido igual que el año pasado que es decir hay ciertas monedas que tienen dificultades porque vienen del activismo y de la sociedad y entonces bueno es el caso vuestro Jordi en Tarragona que la gente se cansa ir a un paso al lado o atrás o lo que sea os recalco ya lo que dijimos el año pasado que en estos casos no sé podría ser interesante para vosotros manteniendo vuestra entidad identidad activista pero igual ver dónde podéis encontrar algo de financiación con un proyecto o lo que sea justamente para ayudar a los dinamizadores de estas redes estas ecocharsas porque pobres estáis trabajando gratis para vuestra ecocharsas sí pero en el fondo a veces es muy duro o sea si te estás riendo ya ya os veo pero a ver yo creo que ya el año pasado surgió ese tema y no hemos avanzado mucho en lo que veo entonces no sé el año que vino os lo vuelvo a preguntar sí desde desde Tarragona nosotros ya ya hicimos un intento un intento de crear un proyecto colectivo pero que fuera que estuviera enfocado a generar ingresos y de alguna manera que esos ingresos repercutieran tanto en el proyecto como en la posibilidad de remunerar la dedicación de las personas que participaban más activamente entonces durante durante varios años durante un par de años creo que fueron estuvimos en un local comercial pagando un alquiler y bueno y desarrollando una actividad más o menos a legal diría porque una parte estaba legalizada otra no pero bueno ahí nos encontramos con muchas con muchos inconvenientes muchas trabas administrativas en forma de burocracia después también que el hecho de legalizarlo todo implicaba unos costes que no se podían asumir o sea no no llegaba el beneficio obtenido no llegaba a remunerar ningún tipo de dedicación estable si tenías que estar pagando pues las cotas o sea todas las todos los impuestos que había que pagar lo que sí que sí que se hizo fue también intentar que ese espacio estuviera ocupado pues por la Charcha Eco por una cooperativa de artesanos local también por diferentes iniciativas y esa sí que era una forma ¿no? compartir espacio pero bueno han sido muchos factores los que los que al final nos llevaron a a dejarlo gracias gracias Jordi pues pues vamos a por la última ronda ¿sí? tenemos apenas poco más de 20 minutos más que nada porque luego empiezan otras otras sesiones y tenemos que mantener los horarios Karen tienes sí pues a ver ¿qué pensáis que podéis aportar como modelos complementarios a la situación actual un poco de cara al futuro ¿no? ¿qué nos espera el futuro en el ámbito en vuestras monedas? en este sentido ya que os comentaba ahora va a haber otras sesiones después empezaremos con Xavi de la mola porque tiene que salir en breve para ir a otra a otra sesión es un no parar esto Xavi tú mismo me lo llevo dentro de unos minutos me llevo espera que espera que se pronuncie a mí me hubiera gustado escucharos primero pero pero en fin bueno yo creo que lo más importante que podemos aportar bueno hablas de nosotros en particular de la mola bueno sí sí bueno nosotros acabamos de llegar pero sí que nos gustaría bueno casar un poco la creo que tenemos la necesidad de casar un poco la teoría económica no la teoría económica dominante sino la teoría económica la que tengamos a nuestro alcance la que pueda ser con la práctica es decir bueno yo vengo yo vengo de bueno yo soy economista entonces estuve cinco años y no me contaron nada de cómo se hacía la moneda en la facultad y ahora hablamos de moneda y no hablamos nada de economía entonces yo creo que hay que casar esos dos mundos y bueno alguna de las cosas que podemos hacer en la mola es al menos tener la actitud de casarlos es decir de tratar de diseñar un proyecto de moneda que sirva para enriquecer el tejido económico de la ciudad que sirva para financiar a los productores que bueno que cuando nos contestemos nosotros corremos el riesgo también como todos de no tener acceso a financiación si no hay colaboración pública etcétera pero creo que que se trata de un error o sea si nosotros decimos que vamos a crear y decimos al mismo tiempo que no podemos financiarnos creo que tenemos un problema de base es decir entonces bueno no digo que vayamos a traer la solución pero sí que traemos la actitud de tratar de resolver la base de ensayo de error por eso somos muy prudentes en la difusión y muy prudentes en la colaboración queremos queremos ensayar el modelo que tenemos queremos testearlo queremos adaptarlo queremos adaptarlo tantas veces como sea como haga falta para que funcione y bueno lo más importante en conjunto creo que lo más importante que podemos hacer es traer bueno traer conocimiento traer apertura de mentes hacia la hacia el sistema monetario traer el foco hacia el sistema monetario tenemos un un sistema monetario que es bueno que es el origen de muchos de nuestros problemas económicos y que no está visibilizado o sea nuestros problemas económicos origen en el sistema monetario en el conocimiento habitual no está visibilizado no está el foco ahí no hablamos de ello no hablamos de no sé por ejemplo la teoría tenemos ahora la teoría monetaria moderna no sé si estáis todos al corriente pero creo que deberíamos tratar de integrar los conocimientos de la teoría monetaria moderna con los sistemas de moneda y tratar de conseguir sistemas de moneda que nos enriquezcan que enriquezcan nuestro tejido si no podemos financiar nuestros proyectos es que algo estamos haciendo mal y digo que nosotros corremos el mismo riesgo no digo que tengamos la solución efectiva pero sí que traemos esa actitud de tratar de resolverlo perfecto perfecto Xavi pues muchas gracias por participar te dejamos ya en manos de Jesús adelante tranquilo ahí por suerte va a quedar grabado todo esto hay alguna pregunta que se está planteando en todo caso la guardaremos para el final para que todos podáis participar en esta tercera en esta tercera ronda seguimos con Sergi Sergi aquí estoy estoy dos apuntes rápidos que tengo aquí una que ha salido que es el protocolo que tenemos de intercambio entre redes es un protocolo que elaboramos ya hace tres años me parece o cuatro porque los administradores pues detectamos que había un flujo de moneda de unas ecosarsas a otras y nos lo pudimos mirar un poco con preocupación porque voy a acumular la moneda de una ecosarsas hacia otra y eso es un problema de balanzas al final entonces creamos ese protocolo que nos limita el número de transacciones hacia afuera lo importante porque es uno de los grandes desequilibrios que se ha que ha producido la economía moderna precisamente y también hablando de economía como muy bien ha apuntado a Xavi es verdad yo soy un que no tengo estudios al respecto de economía para nada estos años pues he aprendido mucho aquí algunos de vosotros sois economistas y claro mi sorpresa es ver que realmente en la universidad no se enseñan los sistemas monetarios no se enseña de dónde viene la moneda como aquel que dice ni todo lo que ha sucedido durante siglos y luego eso la economía a la gente de la calle pues nos parece como algo muy uy no esto esto es los economistas no no eso es muy complejo es muy difícil cuando la economía al final cuando la conoces y cuando aprendes a estar con ella no es otra cosa que la interacción que se produce entre cada uno de nosotros y las otras personas el medio ambiente y los recursos que hay naturales eso es economía no es nada más complejo ni difícil que eso vale he hecho estos dos apuntes ¿qué podemos aportar desde Ecosasias al futuro? aparte del sistema de crédito mutuo que es uno de nuestros digamos experimentos una cosa muy importante que es el apoyo mutuo que es eso que no se valora ahí en las cuentas es esa esa interacción esas sinergias que se producen entre la gente que nos conocemos esa ayuda eso tiene un valor enorme y y es uno de los grandes objetivos de las Ecosasias la recuperación del comunal recordemos los comunales eran antiguas maneras de gestionar el territorio y que durante siglos estuvieron funcionando muy bien pensando siempre en un futuro y bueno y ahí os lo dejo perfecto Sergi muchas verdades has dicho está muy está muy claro muchas gracias Sergi pues seguimos contón de la truta rectifico un error que he tenido antes cuando he hablado de la regidoría de cooperación no es la regidoría de economía social y solidaria la que actualmente están tomando el tema de esta moneda desde el ayuntamiento en todo caso la pregunta sobre cómo vemos las monedas sociales cara al futuro yo creo que tienen un papel muy importante porque la economía oficial global está llegando a unos límites insostenibles que van a hacer apaños o lo que sea pero hay algo que no funciona porque cada vez con los intereses cada vez hay quien tiene más y necesita más para proteger lo que ya tiene y cada vez hay más gente que no tiene nada esto puesto a las ciudades a la realidad nos encontramos en ciudades que hay gente que tiene más o menos euros y hay gente que no tiene y que sí que tiene tiempo conocimientos habilidades por esto es muy importante pienso para hacer este cambio poner en marcha sistemas económicos o sea sistemas duales que quien no tiene tantos euros o tanta moneda oficial pueda participar colaborando haciendo realidad su fin siendo persona y este sistema creo que es muy interesante vamos las monedas sociales creo que tienen en este papel muy fantástico y necesario para hacer este cambio lo que yo digo de economía versión 1 a economía versión 2 necesitamos otra versión en la que tenemos actualmente ya falla todo necesitamos otra en la cual todos podamos participar y podamos generar riqueza para todos y con vamos con respeto a la ecología al planeta porque solo tenemos un planeta gracias gracias seguimos con Gemma ahora sí bueno pues como decía anteriormente del origen donde salió la coxacia al Valles pienso que eso es lo que podemos aportar de cara al futuro una economía mucho más justa esta mañana hablaban del tema agrario el Valles es una zona agrícola aunque también industrial y el abandono de las tierras esto que el consumidor esté cerca del productor es muy importante porque vamos a poder potenciar toda esta agricultura que estará a una escala reducida pero que llega al consumidor y que el consumidor es el que tiene el conocimiento de cómo se tratan los alimentos que producen y esto pienso que es importante y el fomentar toda la economía local esto pienso que es la base de lo que puede aportar este tipo de economía perfecto perfecto Gemma vamos con Rosa hola suscribo lo que han comentado los compañeros de Cocharchas totalmente de acuerdo y si me lo permitís me gustaría hacer un apunte sobre lo que antes ha comentado Karen sobre que la gente que dinamizamos a las Cocharchas pues nos quemamos tal vez porque no tenemos o sea no somos ratificados en nuestro caso así sí que hay ratificación en ese momento somos tres personas que hacemos unos trabajos muy concretos dentro de la Charcha para dinamizar y recibimos una gratificación en gotas es bueno lo digo porque por ejemplo en mi caso pues este hecho de dedicar mucho rato a a la dinamización de la Charcha pues no he podido desarrollar el proyecto productivo que andaba haciendo hasta hace poco pero no ha sido perder algo para y ya está sino que ha sido simplemente cambiar perdón que haya hecho este inciso pero me salto lo otro porque estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo Rosa no era tanto en sentido de perder algo o ganar algo porque yo creo que en estos proyectos nadie pierde sino compensar que me parece mejor compensar el tiempo involucrado en estos proyectos que que habéis montado que estáis dinamizando y que sí que ya lo sabemos que cuesta mucha energía sobre todo cuando se trata de hacer crecer una red de proveedores de socios de eso saben muy bien tanto Gurior como Dani pero ellos van con el respaldo de un equipo de dinamizadores y de técnicos que están ahí para eso cosa que no es vuestro caso y en el caso de las eco-sarsas pues o lo hacéis vosotros o no o nadie lo va a hacer y sabemos que eso lo que implica a nivel de tiempo y de y de energía entonces ya somos conscientes pues a veces que la gente pues da un paso al lado sencillamente gracias pues seguimos quedan ocho minutos seis participantes está todo dicho Dani adelante vale no seré breve muy de acuerdo con lo que se ha comentado de poner digamos las monedas sociales complementarias poner en el centro a las personas este es el objetivo y a partir de ahí que sea el motor digamos el instrumento la moneda para transformar económicamente digamos que ahora estamos en un momento me comentaban muchas ayudas que reciben en Barcelona personas en situación de riesgo casi el 50% lo están gastando a través de economía de plataforma Amazon Ebay bueno nos está comiendo la economía de plataforma economía colaborativa los modelos de economía nos están incluso los bancos están fusionando a los bancos digitales estamos en un momento digital y bueno somos conscientes de que bueno tenemos que visibilizarnos y coordinarnos y por eso también es importante la sesión de hoy para ver cómo podemos hacer frente también a esta situación porque a nivel de monedas sociales hay mucha parte de población sensibilizada pero hay un 90% que no sabe que existen y todos los modelos son buenos para intentar llegar de diferentes maneras ya sea moneda local moneda mixta moneda pero que pueda llegar pues y a través del REC consideramos y estamos viendo también de cara al año que viene pues ampliar ayudas sociales a través de monedas de la moneda REC porque así también es una forma de intentar llegar a la gente de generar estos vínculos de confianza entre consumidor o usuario de la moneda con los comercios y la verdad pues que a la larga pues podamos reforzar la economía local con el objetivo final incluso de tener este señoreaje que leía por aquí soberanía financiera o en monetaria sería lo ideal que podríamos gestionar los REC o la moneda para implementar proyectos de procomún y crear esta economía transformadora por lo tanto muy de acuerdo en que las monedas tienen que ser elemento de transformación viendo todo lo que nos viene encima muchas gracias gracias Dani Uriol sí bueno yo quisiera enlazar con lo que comentaba Xavi de la mola de la importancia de digamos la moneda no es la finalidad sino que es un medio es instrumento ¿se me oye? sí, sí, sí se escucha el sonido de fondo o algo sí ahora, ahora perfecto bueno vale tengo sonido de fondo pero creo que sí se me puede escuchar bien las monedas son un instrumento hay otros todos los que estamos aquí consideramos que es un instrumento muy potente este y en la medida en que cumpla sus finalidades pues valoraremos si es efectivo o no lo es tanto para luchar contra situaciones convienturales o estructurales como puede ser esta crisis económica social que ya viene de antes del COVID seguramente ¿no? en tanto en cuanto sea eficaz como política fiscal en nuestro caso nos inspiramos desde sus inicios en el modelo de bueno suena un poco Gork que es una pequeña ciudad austríaca que en los años 30 impulsó también una modernidad emitida con gasto público redució la tuvo mucha efectividad para reducir la la desocupación aconsejo que años 30 quien no lo sepa lo busque el modelo de Gork con lo cual en nuestro caso es una iniciativa para redistribuir de alguna forma a nivel territorial la riqueza que se ha ido canalizando cada vez a menos y más grandes centros como los centros de plataforma de los que hablaba Dani cada vez más es una forma en todo caso de redistribuir estas rentas y que continúen circulando dentro del tejido productivo de proximidad local si es efectivo aquí pues ya es mucho si tiene también efectividad en el ámbito del medio ambiente por ejemplo para generar circuitos de comercio cortos con menos movilidad motorizada pero también si es efectiva para como es una moneda que también es un instrumento de información para conocer qué red de prosumidores y consumidores productores locales personas entidades que no son actividades económicas pero que ejercen actos económicos si los ponemos en conocimiento la moneda es instrumento de información si ponemos en valor las características sociales que van inherentes a este tipo de actores digamos por ejemplo actividades que venden productos agroecológicos cooperativas la intercuperación que sea en un territorio las entidades financieras éticas y solidarias que interactúen en este territorio la moneda también es un instrumento para que todos los actores que se mueven en este territorio que operan a nivel económico y social que lo conozcan e interactúen mutuamente que haya un mayor nivel de soporte mutuo si somos capaces y enlazo también con aquel modelo ideal que el economista Stiglitz del que hablaba en que el sector público democrático obviamente sea importante sea fuerte que haya un buen tejido de sector privado del tipo tradicional y que haya un gran gran sector y rico sector de economía social y solidaria que entre ellos interactúen si somos capaces de ir hacia modelos de transformación social pues las monedas serán un instrumento válido si cumplimos algunos de estos objetivos ya lo son si caminamos hacia objetivos más holísticos pues también interrumpo un momentito antes de pasar a los siguientes que nos quedan en cuanto acabemos las intervenciones de los ponentes tendremos que salir si hay preguntas a las que no hemos contestado o ideas que os vienen más adelante y que queréis reenviar a nuestros ponentes podéis contactarnos a través de la web que os he indicado aquí en el chat perfecto Karen gracias pues vamos con Balma hola bueno yo en este sentido pues bueno volver a decir que ya creo que se ha dicho que las monedas pueden aportar una forma muy diferente de consumir un fortalecimiento de valores comunitarios y de la identidad colectiva y en este sentido aportar este color más de valores que bueno hacen falta y que en un futuro van a hacer falta en este sentido desde la moneda Vilabat se va a apostar por utilizarla como una herramienta de transmisión y de promoción de valores principalmente si que de transición energética pero en un futuro la intención es abrirlo a muchos más valores ecológicos sociales en este sentido tenemos previsto integrar digamos unas estrellas las estrellas no son dinero electrónico son como unos puntos de recompensa que digamos premian ciertos comportamientos como por ejemplo si yo consumo energía verde pues se me dará un reconocimiento para que tenga la piscina gratis y bueno pues de paso aprovechar equipamiento ocioso así que en este sentido totalmente de acuerdo que tienen que ser y bueno ya creo que se hacen para que sea una herramienta de transformación social y nada más os dejo el resto Gracias Valma Jordi adelante Sí pues como se ha comentado antes yo creo que que se trata de cambiar el sistema porque el sistema ya está fallando por todos lados como decía Tom realmente es así o sea nos vemos abocados a un sistema capitalista en el que la riqueza se concentra en el que el poder de decisión de decisión se concentra en el que se ha deslocalizado todo estamos en una economía globalizada con interacciones políticas económicas sociales que nos hacen perder el control de lo más de lo más elemental entonces en este sentido las redes de moneda social y de economía social lo que pueden hacer es bueno promover esa relocalización de los recursos productivos promover esas redes de proximidad ese consumo de proximidad y bueno y de alguna manera forzar también para que la administración local y nacional pues apoye estas iniciativas y y favorezca una legislación más favorable que muchas veces es la propia legislación perjudica muchas veces a a iniciativas de economía social entonces en este sentido cuanta más promoción activa y y mejor legislación en cuanto a economía social haya pues mucho mejor para todos y el futuro pues bueno lo veo yo siempre soy optimista pero el futuro está en nuestras manos y tanto de la Charsa Eco como de cualquier otro proyecto y dependerá de de que la gente siga viendo estas iniciativas como como herramientas útiles para desarrollar su economía para desarrollarse como persona para desarrollar sus relaciones sociales entonces tenemos mucho camino que recorrer perfecto Jordi muchas gracias ya terminamos con Mari con Xavi Mar adelante el micro Mar se te ha quedado aquí bueno el futuro el futuro es cambiante hace un año si nos hubiéramos preguntado por el futuro hubiéramos hablado de nuestros objetivos como proyectos personalmente pienso que bueno Bitcoin nace en el 2008 como respuesta a una crisis viene una crisis galopante que es la la consecuencia de este COVID y todo lo que sea sistemas alternativos de flujo de cash para la gente que pueda trabajar porque el sistema puede fallar por muchas cosas pero el paro no deja de ser un invento un invento unido a un sistema las personas llevamos un millón ochocientos mil años aquí en el planeta y tenemos que comer cada día y lo importante es no creerse que el mundo se acaba porque has perdido el trabajo sino que hemos de ser creativos y todas las monedas sociales o modernas alternativas hemos de ayudar a que la gente tenga eso que le va a faltar que es la liquidez que va a venir desde arriba y es el reto con el que nos enfrentamos todos en este momento y esperamos que la gente nos pueda ver como esa solución a volver a la artesanía a volver a lo que sea pero que les dé de comer Gracias Mar y Xavi Bueno aquí lo que pasa es que hay un problema que es que los estados y los bancos están compinchados el estado le da el monopolio de la creación de la moneda a los bancos luego los bancos pues son los únicos que pueden crear monedas para que tú luego pagas los impuestos a los estados y los finanzas bueno pues esto hay que romperlo porque un banco tiene que poder crear dinero y no lo puedes crear tú o un pueblo o cualquiera comunidad luego como ya se está viendo ahora quieren que no se utilice ya prácticamente el dinero las monedas o sea porque si todo va con la tarjeta de crédito te pueden controlar es mucho más fácil en fin pues yo veo las monedas sociales como algo muy importante a nivel local luego otras alternativas como quizá las criptomonedas que tienen un abaste mucho más global que yo no lo veo para nada en contradicción o no debería estar en contraposición a las monedas locales como prácticamente como una estrategia para protegernos de esta gentuza que luego la gente vota oji no queremos el memorándum de la Unión Europea y los señores de negro ahora no te dejan sacar dinero los bancos para que cambies de opinión no pues todas estas cosas pues teniendo nosotros económicamente los recursos en nuestras manos creando nosotros mismos nuestras monedas pues es posible que podamos bypassar todo este sistema de poder que lo tienen bastante bien montado Gracias Xavi has sacado el tema que ahora daría para horas y horas para otro debate de debate y que al final es lo que hay detrás de cualquiera de estas iniciativas que estamos aquí compartiendo con todos vosotros y vosotras bueno pues hemos llegado ya al final Karen yo os quiero dar las gracias a todos por vuestro tiempo ya sabemos que no siempre es fácil en unos casos ha facilitado mucho el hecho de que hoy lloviera creo yo porque sobre todo cuando los que tienen que trabajar fuera en el campo y esto hoy ha sido un día perfecto para hacer una charla a ver espero que el año que viene nos volvamos a ver todas las caras otra vez ya sería el tercer año espero que haya sido útil este encuentro entre todos vosotros porque realmente este encuentro lo hemos prototipado para vosotros para que pudierais intercambiar ideas experiencias tanto desde la parte más activista como desde la parte más de administración local entonces ya os conocéis todos cualquier cosa que queréis intercambiar aparte adelante si queréis pasar por nosotros también aquí ya redigirimos lo que haga falta nos vemos aquí a un año todos juntos y durante el año vamos hablando igualmente muchas gracias a todos y todas por participar y esperamos que el año que viene se pueda repetir la tercera pero ya en condiciones de más tiempo y de más presencialidad ¿de acuerdo? muchas gracias a todos gracias a todos adiós adiós adiós